3 medios por 3 quintos. Para multiplicar fracciones se multiplica así de frente, pero antes se ve si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. A ver, arriba hay 3, lo único que tienen es tercia, ¿verdad? O sea, solo se le pueden dividir exacto entre 3. Pero como a ninguno de abajo se le divide exacto entre ese mismo 3, entonces no hay nada que simplificar. Multiplicamos nomás. 3 por 3, 9. Abajo 2 por 5, 10. 9 décimos.